¿Cómo estás? ¿Estás así? Ni siquiera vi los mensajes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. 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 Para decir claro que sí, ustedes necesitamos avanzar. Los buenos días, compañeros, quiero comentar a todos que hoy vamos a agradecer a todos y yo personalmente le agradezco al señor Danilo por todo lo que nos apoyó cuando fue presidente. Gracias, muchas gracias. Gracias, agradezco mucho porque la verdad ya le damos el terreno para todos los compañeros de aquí. A todos los nombramos en compañía del licenciado Danilo Checo para fue presidente municipal y siempre está como otro. Ustedes lo ven aquí, está como otro. Entonces, quiero darles las gracias y a ustedes, compañeros, también darles las gracias por asistir aquí al cumpleaños de la organización y que todos están contentos con esto. Hoy, quiero decirles también que somos una organización quienes integran a la organización aquí y como secretaria es la señora Inés Cervantes, que está aquí. Y la tesorería es Cristina Díaz, que está en el centro de la organización. Y la vigilante del grupo es Tatía... Y ahí también todos lo saben y que el señor Jorge Fuentes es un ente del comité de aquí porque a todos los días lo mencionamos. Entonces, muchas gracias a todos. Un abrazo a los compañeros. Y también quiero comentarles, compañeros, que la organización no es que... y solo el tema del plan. Y aquí todos los compañeros que nos han apoyado a que nosotros mismos lo nombramos para que, en verdad, a todos los compañeros que tenemos, ustedes reconocen aquí lo que está aquí en mente. Todos los que están en el formato y son los que nos apoyan con todo. Un aplauso les pido a ustedes, a todos los compañeros que están aquí. Oye, compañeros, que a ustedes se los saben que, como hoy, siempre hacemos el cumpleaños de la organización. Así que la lucha que llevamos adelante se ha tolgado muy bien por todos ustedes y todos los amigos. Gracias al señor Darío por todo lo que ha hecho. Y ahora que está el presidente también nos está apoyando a todos. Todos los saben que el presidente nos apoya como nos apoyaba el señor Darío. Todos nos están apoyando. Entonces, sí, quiero que todos estén enterados de que el apoyo que recibimos por el municipio de Santa María de Guatulco. Ustedes, compañeros, quiero contarles que disfruten hoy, que terminan la reunión. Van a recibir su alimento para que vean que esto no fue nada más una reunión o algo que tengamos que hablar con ustedes. Entonces, les agradezco a todos, su presencia. Les agradezco a los compañeros. También, por el control que llevamos a mi comité y al ministro Darío. Darío Guacheco, que no fue mucho. Y que nos sigue apoyando el presidente José Hernández. Nos apoyan mucho. Entonces, de quien hace, seguiremos igual, compañero. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Muy bien, amigos y amigas. Estamos aquí, compañeros y amigos. Y para la mesa, estaré presente. Así que ánimo, fuerte el aplauso. A nosotros, para nosotros, esta mesa está presente. A los invitados de honor, para los invitados. Es que esta noche es nuestra. Bien, de la misma manera, siguiendo nuestro sencillo programa, y de esa forma, podemos arrogarle y pedirle la presencia a este lugar, al licenciado Darío Pacheco Venegas, para que nos indica unas palabras. Muchas gracias a Dios por permitirme estar aquí, agradecerle a todos ustedes esta invitación, y quiero felicitar a mujeres y hombres que están presentes en este momento, festejando seis años de lucha, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. No es fácil, parece que fuera poco tiempo, pero es demasiado tiempo. Es mucho empeño, mucho esmero, mucho entusiasmo. Ustedes le han puesto a esta organización. Yo quiero felicitar a mujeres y hombres que están aquí en frente, aquí en la mesa. Son personas que tienen una granja especial, son personas que conozco. Descerca cada una de las necesidades que tiene su organización, las familias más necesitadas, más pobres que están aquí, y tienen un derecho también. Y por ello, yo cuando tuve la oportunidad de estar en la presidencia, ayudé dentro de mis posibilidades, mi cabildo también, que me apoyó mucho, pero yo estoy seguro que hoy, el licenciado Bernal se haga un propio también. La agenda de él está saturada, efectivamente, enero, febrero, marzo, va para tres meses de gobierno. No es fácil. El municipio de Santa María Huatulco tiene 45 mil habitantes, y en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad, en cada agencia, hay necesidades. Pero ustedes juegan un papel muy importante en la agencia municipal de Santa María Huatulco. Yo quiero primero agradecer a todos ustedes, mujeres y hombres, porque apoyaron un proyecto político de un servidor de cabezón. Un proyecto que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Es esa acelera de la gente. Es nunca dejar a un lado a la gente cuando más nos necesita. Y por eso hoy, me di a la tarea, hoy, para que no disculparme con la mesa directiva, yo llegué muy campante, pensé que era una reunión común, la tradicional que ustedes hacen cada mes, cada dos meses, y venía de mi trabajo que tengo ahora. Ustedes me conocen, saben que soy empresador de servicios turísticos, y en enero me activé, ahorita estamos ahí poco a poco trabajando, pero bueno, en 15 minutos me voy a ir a transformar, y aquí estoy con ustedes. ¿Por qué estoy aquí? Primero, porque tengo un reconocimiento y un agradecimiento para Mario Guzmán, que es mi amigo, y su equipo de mujeres y hombres, que soy seguro que ellos siempre le van a hablar con la verdad a ustedes. Nunca les van a engañar, porque lo único que ellos quieren es alcanzar ese sueño que ustedes tienen. Ese sueño que hace seis años ustedes depositaron la confianza en esas personas que están acá en TEN, y ellos nunca los van a defraudar, véganlo por seguro, porque ellos sufren día a día, al igual que ustedes. Trabajan en restaurantes, en hoteles, en embarcaciones, en taxis, y ellos, muchos de ustedes, tienen los espacios de niveles más bajos, pero traen gran corazón, un gran esquizmo, esas ganas de luchar, de trabajar. Yo me acuerdo, la vez pasada, cuando lo fui a ver en la casera, y estaba una señora, y para ellos quieran que aquí estén, y tenía su garrotito en la mano, y cuando la fui a ver, y me dijo, ¿seguro que nos vas a ayudar? Seguro, señora, le voy a darme su modo de confianza, y si no, les voy a pedir la fe a ustedes, yo voy por delante, ustedes van atrás de mí, y vamos a lograr lo que ustedes necesitan, que son los terrenos. Lo hicimos en volumen, lo hicimos en bruto, falta, el proceso de urbanización, todo eso llegó a un seguimiento, hay que sacar los recursos ambientales, la normalidad federal, estatal, y el ayuntamiento, les va a apoyar, que todos los encuentros locales, es un compromiso que hizo el licenciado Fernández con ustedes, y estoy seguro que los va a cumplir, no los va a olvidar, ¿por qué? Porque Pepe Fernández es nuestro amigo, amigo de ustedes, y amigo de un servidor también, y aquí estaremos nunca, vamos a abretar la cabeza, al contrario, siempre vamos a ver de frente, corriente, porque este pueblo, ya estuvo suave, que los iban utilizando, únicamente, para el servicio, de unas cuantas familias, y que bueno, que Dios nos dio la oportunidad, con el licenciado Pepe Fernández, vamos a siete años, de la esperanza del poder, hemos visto, como ha ido cambiando nuestro pueblo, poco a poco, se ha ido transformando, pero gracias al apoyo, y al respaldo, de las familias más necesarias, que son ustedes, y por eso, estamos seguros, que en estos dos años, que tiene Pepe Fernández, vamos a resolver, el problema de, urbanizar, los espacios de terreno, que ustedes tienen, ahí sabemos, a veces, ustedes nos inviten, en una reunión, en un mici, en una, en X o Y, en X, hay un servidor, que soy, para dar la cara, y defender, junto con ustedes, lo que les corresponde, por ver, y que bueno, el señor, y está, tuvo a bien, decimos más, resolvimos, en base, yo quería entregar, entregarle a esas familias, a sus lotes urbanizados, pero, el tiempo no me alcanzó, pero aquí estaremos, fíjalo por seguro, si quiero que se han conviado, un servidor, hoy, no persigo nada, en este que he declarado, ningún puesto político, ningún malo público, y curioso, ya me han venido a buscar, y me han ofertado, pero yo no, llegué al poder, para buscar, un verdadero, y empezar a escalar, y llegar hasta las nubes, y olvidarle de la gente, no, porque tengo identidad, tengo valores, tengo principios, y sé que es lo que quiero para la gente, y sé que es, lo que le duele a nuestra gente, aquí estaremos más, en su equipo, mujeres y hombres, yo las conozco, y estuvimos más, a veces, tratando, ellos dudaban, de mi persona, decían, serás, no serás, engañadas, siempre nos engañan, hay gente, traicionera, hay gente, ganalla, y hay gente que oportuniza, que siempre, utiliza los tiempos electorales, para llevar, llevar agua a su molino, y después olvidarse, de las necesidades que tiene la gente, pero hoy, este gobierno es diferente, estoy seguro, no crean que Fernando, no está porque no quiere, él está, trabajando, luchando, trae proyectos, programas, trae calles, y hay que seguir, encendiendo las calles del año 30, que se necesitan, y esas calles, lúnicamente van a beneficiar, a los que ya están viviendo allá, que tienen casas más o menos, también van a beneficiar, a los polígonos, que se van a desarrollar, de regalo, ahí vamos, un poco a poco compañeros, tenganlo por seguro, yo los felicito nuevamente, sexto aniversario, seis años, de esperanza, de sacrificio, de lucha, no es fácil, realmente, yo bueno, Mario, que Diosito se tiene todavía aquí, yo sé, lo que pasaste, sé lo que me llaman, sé lo que te fuiste, y sé que estas gentes, desde allá de esquina, hasta acá, no te dejaron solo, estuvieron muy pendientes, y tomaron una decisión rápida, porque al final les dijo, a ver, ustedes deciden, se lo llevan, o lo dejan, pero, es bajo su propio riesgo, y que hicieron tus compañeras, mis compañeros, dijeron que lo llevamos, y vámonos, que bueno, que Diosito se tiene acá, porque trae, me conviene a estar contigo, y tú, estoy dispuesto, y nunca les vas a dejar mal a esta gente, porque esta gente, todos los días te ven, conviven contigo, partían contigo, y de esposita de desgracia, Dios, siempre voy a estar contigo, y aclaro, no ando buscando, ningún espacio político, porque luego luego, salen los caricaturistas, salen los medios, que son metidos, salen gente, que quiere llevar, llevar a Guasomolino, y va a decir, Dios, Pacheco, ya te ha sido campaña, no, yo, pero sí, voy a estar pendiente, que todos los compromisos que hicimos, les empujan, tal vez vamos a estar, de la mano, trabajando, engranando, este gran proyecto, porque sé, que es la esperanza, para nuestras hijas, para nuestros hijos, el futuro de las familias, más necesitadas, está aquí, y ustedes, son el pilar, que nunca van a lo pegar, y no se peleen, hay que debatir, hay reuniones, hay que debatir, pero siempre, hay que sacar a cuentos, y buscar el beneficio colectivo, muchas felicidades, enhorabuena, gracias por la invitación, y que disfruten su cena, hoy es un día especial, para ustedes, y yo voy a estar con ustedes, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, gracias. y luego, y luego, y luego, No sé a tu lado, ¿sabes que me quiero violar? ¿Y por qué me puedo violar? ¿Sabes que me quiero violar? ¿Quién es este rico? ¡RICO! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!